Saludos, soy Chahira Castillo en este boletín de noticias. Este sábado ya fue juramentada la senadora Cristina Lizardo y el diputado Abel Martínez como presidentes de la Cámara de Senado y de la Cámara de Diputados respectivamente. Pero para esto tenemos en directo a nuestro compañero Julio Caravaggio desde el Congreso Nacional. Adelante, Julio. Gracias, Chahira. Como precisas, hace pocos minutos para decirlo de esa manera, Cristina Lizardo, la primera mujer que es presidenta del Senado de la República, acaba de ser juramentada en esta Cámara Alta. Aquí, Cristina Lizardo agradeció a sus colegas senadores, tantos del Partido de la Liberación Dominicana como del Partido Reformista Social Cristiano, quienes a unanimidad la escogieron como presidenta de ese hemiciclo. Manifestó que trabajará en pos del beneficio no solamente de la ciudadanía, sino también de los ciudadanos y las personas que la escogieron en la provincia de Santo Domingo. Cristina Lizardo inmediatamente inició la segunda legislatura del año, que inició formalmente este sábado 16 de agosto, cuando se celebra la gesta de la restauración de la República Dominicana, y llamó a los trabajos que iniciarán el próximo miércoles. En el caso de la Cámara de Diputados, Abel Martínez repetirá otra vez como presidente de ese hemiciclo. Y aquí la novedad es, Chahira, es que hay dos nuevos bloques partidarios, además del Partido de la Liberación Dominicana, que su vocero será Rubén Maldonado, y el del Partido Revolucionario Dominicano, cuyo vocero será Rudy González. Está el del Partido Revolucionario Mayoritario, que será vocero Nelson Arroyo. Y también hay otro nuevo bloque, que es el de la Alianza por la Democracia, cuya vocera será la diputada Guadalupe Valdés, y estará conformado también por la diputada Minuta Várez Mirabal, quien recientemente renunció del Partido de la Liberación Dominicana, y ahora será parte de este nuevo bloque. Pero aquí en las afueras del Congreso, Chahira, tenemos un grupo de jóvenes que vino afuera a, vamos a decir, a celebrar de esa manera un cumpleaños. Vamos a ver de qué se trata este cumpleaños que están celebrando estos jóvenes del Partido Revolucionario Mayoritario en el día de hoy, ¿así es? Así es. Estamos aquí, un grupo de jóvenes de la juventud mayoritaria. Hemos decidido celebrar un año más que tiene el gobierno del PLD y Danilo Medina sin enfrentar la corrupción, sin enfrentar los problemas básicos que tiene la juventud. Entendemos que la falta de dedicación que tiene el gobierno para enfrentar estos problemas nos está afectando directamente a todos los jóvenes dominicanos. Bueno, vamos con Marco. A la usanza de las celebraciones y con Becocho en mano, estamos aquí en las inmediaciones del Congreso Nacional para más que conmemorar el 151 anebrisario de la restauración de la República, también conmemorar un año más de impunidad. Una impunidad que ha sido volátil y combustible para la corrupción. Un año más de desempleo creciente, un año más de inseguridad ciudadana, un año más de problemas para la nación, que se ha convertido un Estado en un ogro filantrópico que reparte miserias pero no genera riquezas para los ciudadanos y ciudadanas de la República Dominicana. Bueno, ya ustedes escuchaban las declaraciones y las celebraciones que tienen hoy estos jóvenes del Partido Revolucionario Mayoritario. Mientras, aquí en el Congreso, que como le decía anteriormente, Chayra, ya inició esta sesión en el Congreso, que en el caso del Senado de la República, formalmente comenzarán los trabajos el próximo miércoles y en el caso de la Cámara de Diputados, iniciarán el próximo martes. Chayra. Bueno, pues muy particular este cumpleaños en las afueras del Congreso Nacional. Julio, gracias por tu reporte. Ustedes pues continúen en sintonía con NCDN a las 12 en punto NCDN fin de semana para llevarles más detalles de todo lo que está aconteciendo a nivel nacional e internacional. Soy Chayra Castillo. Pasen feliz resto del día. Esto está pasando ahora.